Eres un poco celosa y yo, igual Pa' tu ex estaba loca y yo, normal Quien deja pasar un clásico, yo la radio y tu mi hit mundial El que diga que eres tóxica, yo le digo ponte más caray y ya Del cobarde no se ha escrito na', na', por eso odio cada vez que nos peleamos Pero amo hacértelo cuando arreglamo, na', dime cuántas veces Dime cuántas veces, dime cuántas veces nos amamos Y ahora sí, y ahora no, y ahora sí, y ahora no Es cada día con el mismo cuento Y ahora sí, y ahora no, y ahora sí, y ahora no Tengo que olvidarme de su cuerpo Viene si te vas, dime dónde estás, hey Mami, ya no sé ni lo que piensas Sé que volverás, sé que quieres más, hey Vamos a hacerlo hasta que amanece De noche escucho tu voz acostado en mi cama Sé que eres tú, bueno, es tu fantasma Es por orgullo que tú no me llamas Como te amo, sé que tú me amas Y no va a haber nadie que ocupe mi espacio Así te regalen Rolex y yo Casio Aunque te construyan un palacio Nadie te habla por el pelo lacio Como yo, como yo, como yo Como dos, gano yo, gano yo Aunque yo esté fuerte de gimnasio Este flaco hace que mueras despacio Dime cuántas veces nos peleamos Dime cuántas veces nos odiamos Dime cuántas veces Dime cuántas veces Dime cuántas veces nos amamos Yo sé que me quieren, me lo ha dicho ya Y aunque ahora te quede muy lejos de acá Sabes bien que nunca te vas a olvidar De lo que te hacía Cuando estábamos a solas En el baño, en la sala Y en la cama de mi alcoba Cuando estábamos Cuando estábamos a solas En el baño, en la sala Y en la cama de mi alcoba Cuando estábamos Cuando estábamos a Por eso odio cada vez que nos peleamos Pero amo hacértelo cuando arreglamos Dime cuántas veces Dime cuántas veces Dime cuántas veces nos amamos Y ahora sé, llorando, 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 ll Jex Recordando cuando de la mano Caminamos frente al mundo Éramos tan felices Te hacía sonreír Llorabas por reír Muero por tenerte aquí Me matan los recuerdos Cuando te besaba lento Mirándome sonreías Extraño tus besos Me matan los recuerdos Cuando te besaba lento El destino decida Si volveré a tenerte a ti El destino decida Si yo a ti volveré a verte Momentos que no olvido Que me muero por tenerte en mis brazos Como lo hacía antes Para encontrarte le llego hasta amarte Es como una novela Atado a tus besos quiero estar Me matan los recuerdos Me matan los recuerdos Cuando te besaba lento Mirándome sonreías Extraño tus besos Me matan los recuerdos Cuando te besaba lento El destino El destino decida Muchas fantasía Muchas fantasías Muchas fantasías contigo Quedan por hacer Me matan los recuerdos Cuando te besaba lento Mirándome sonreías Mirándome sonreías Mirándome sonreías Extraño tus besos Música 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 y se arrebata, porque ahora está soltera y no le importa nada, ella es tremenda sata, ella es tremenda sata. Juanca. Fuma pa' que baje el estrés, mira cómo bailan los diamantes de mi Patek, mis versos son clásicos como Intratek. One, two, three, microphone check, son guchilos pedales, la placa le la guá le la cura cazuleando, no baja los cristales. Ella se toca, toca, cuando su cuerpo choca, sola se lo coloca, pa' que tú me provoca si tú sabes que yo me pongo agresivo. Báilame pa' yo tirar tele festivo, se la vive como si todos los días fueran festivos. Ella es mi mami, mami, yo su hijo adoptivo. Ella es mi mami, mami, yo su hijo adoptivo. Cuando bebes que tú matas, siempre da pa' encima la demonia, cuando baila en mi mente se retrata. Te envuelves con los ojitos chingados, cuando fuma de la vela y se arrebata. Porque ahora estás altera y no le importa a na'. Ella es tremenda sata, ella es tremenda sata. Cuando bebes se pone sata, bella y ready pa'l philly. La baby no es choppy, pero sabe que hay mili. En el capote en BP ella no es trilly. Quiere que la rompa siempre que estamos chillin', arrebate que tú matas y me botaron las piquis. Bronco en Coca-Cola hasta un sipi. Bitches no se deja, pero yo le tengo el triki. Los panties me modelan y en la nalga la da un hiki. Eres tremenda sata. Baby, tú vas a ver, otro te va a joder, la cara te delata. Que te pusiste calientita, baby, ya te pillo ahorita. Si lo dejo no lo saca. Y pa' terminar se pone de pala, ya voy a acabar, baby, no te salgas. Con to' mi shorty en el club, tanto hielo en el cuello que lo tengo frozen. Guarde en los pali y la clove, pero el que se la han bote ni han visto como tosen. Ya tú sabes, tanta gente en el VIP más nadie cabe. Alfombra roja cuando me bajo en la nave, llegamos y la disco la trancamos bajo llave. Me conoce, como laquila, rapa pam, pam, rom, pam, fila. Moviendo mi pum pum, cuando suena el pum pum de piquete, yo tengo plan, yeah. Déjate llevar, combina el pinky ring con el lado del mar, piquete que nadie me puede tumbar. En una noche gato lo que tú te haces anual y así quieren frontear. Con carro y prendi no pueden costear, ya di la señal. Solo un fantamego y te van a costar y aquí no le bajamos. Activo, andamos, donde sea fronteamos la funda, gastamos, baby. Aquí no le bajamos, activo, andamos, donde sea fronteamos la funda, gastamos, baby. Con Tommy Shorty en el club, tanto hielo en el cuello que lo tengo frozen. Guarden los pales y las clothes, pero el que se la amba ustedes han visto como tosen. Y tú sabes, tanta gente en el billete y más nadie cabe. Al fin me arroja cuando me bajo en la nave. Llega un miladico, la trancamos bajo llave, me conoce. Como laquila, rapa pam, pam, rompan fila. Moviendo mi pum, pum, cuando suena el pum, pum. Mi piquete, yo tengo pila, yeah. A mí la cabra nadie me mete. Siempre fresa, la cabeza es lo que vete, ropa de diseñador. Si no es Luis Cristian, yo recuerda no es hacer compras y cargarlo pa' que te voy. Yo respaldo todo lo que yo predico y cuando salgo. Cada toma de cinco dígitos es el encargo, hey. Lo mío es mío y todo es alto. Aquí no le bajamos, activo, andamos, donde sea fronteamos la funda, gastamos, baby. Con todos mis shorts en el club, tan trígelo en el cuello que lo tengo frozen. Cuenten los palos y las clothes, pero el que se las botella han visto como tose. Y no tú sabes, tanta gente en el VIP más nadie cabe. Al fin me arroja cuando me bajo en la nave. Llega a mi ladícola, trancamos bajo llave, me conoce. Como la quila, rapa pam pam rompa en fila. Moviendo mi pum pum, cuando suena el pum pum de piquete, yo tengo pila, yeah. Yeah. Latina, Latina, yeah. Bajamos, al fin, hola. Donde sea fronteado, la funda, gastamos. Tres. Tres. No, man, no, no. Casi me hace. Otras. Tres. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tú dime cuál es el plan Que yo estoy ready pa' comerte A ti yo te sigo Y si he escondido ¿Dónde yo puedo verte? Vas hacia tus deseos Cada vez que yo te veo A mí me da con perrearte Despacio es por lo que veo Una pastilla pa'l sistema Enhorabuena Y se acaban los problemas Dice que ya no se queda en casa Que nadie la frena Y se cansó de la monotonía De lo mismo de todos los días Se apoderó la rebeldía Que si le fallaron también fallaría Porque nada le importa Que nunca estuvo por la torta Que se jodía por lo de ella y no se aporta Que nunca la valoraron Y como mierda la cantaron Porque nada le importa Que nunca estuvo por la torta Que se jodía por lo de ella y no se aporta Que nunca la valoraron Y como mierda la trataron André rebelde El Mahón ha prestado los ojos verdes La nota en high pa' que el de nadie se acuerde Que ama pero que pa' atrás no vuelve El de quita el sufrimiento lo resuelve Dos pili, dos piqui, dos chocs Yo me presté y pa' casa secuestra Nunca fue mala pero anda rebelda Porque ser buena no le sirvió de nada No la busques Nadie sabe cuándo se sufre Nada duele más que la costumbre Yo solo estoy pa' cuando sube No la busques Nadie sabe cuándo se sufre Nada duele más que la costumbre Nada duele más que la costumbre Yo solo estoy pa' cuando sube Porque nada le importa Que nunca estuvo por la torta Que se jodía por lo de ella y no se aporta Que nunca la valoraron Y como mierda la cantaron Porque nada le importa Que nunca estuvo por la torta Que se jodía por lo de ella y no se aporta Que nunca la valoraron Y como a mierda la trataron Batitas de colores como TV Guns Quiere pincharle a los problemas Dos cachate un blon Un culo enorme que no le cabe en el pantalón Los sentimientos los tiró en el zapagón No quiere saberte que en la vida le complique Se puso payaso, lo háblale de ticket Cuanta gente que no se comunique Y lo que le desea es que se le multiplique Una pastilla pa'l sistema Enhorabuena Y se acaban los problemas Dice que ya no se queda en casa Que nadie la frena Y se cansó de la monotonía De lo mismo de todos los días Se apoderó la rebeldía Que si le fallaron también fallaría Porque nada le importa Que nunca estuvo por la torta Que se jodía por lo de ella y no soporta Que nunca la valoraron Y como mierda la que nada le importa Que nunca estuvo por la torta Que se jodía por lo de ella y no soporta Que nunca la valoraron Y como mierda la trataron Sereo Doble S y Baby Cambia de él De los controles bionicos JX Melody Sereo Music Sereo Music Rafa Que tú me tienes gateando Dicen por ahí Bueno mami si eso es así Vamos a pensar en ti Vamos a pensar en mi Vamos a ponernos pa' chichi Pa' chichi Vaya que vergüenza caballero Un pelado de la vida Un reggaetonero Fíjate, lléate chica Vamos a un grosero Quería un doctor y le salió rapero Vaya que vergüenza caballero Pelado de la vida y con reggaetonero Y le tocó el negrito del sombrero Yo me pierdo con esa mirada y con ese lunar De la forma en que te ríes y tu puerta al caminar Como quieras la gente va a hablar No, no, no lo cojas mal Sácalas ya en la paseal Porque yo estoy puesto pa' chichi, pa' chichi Y también quiero eso que está ahí Vamos a ver el babero mami Vamos a ver el B.B. Ya lo vaina, está ahí Sin cara, sale tu taso Quería un doctor y le salió rapero Vaya que vergüenza caballero Un pelado de la vida y con reggaetonero Fíjate, llate, chica, vamos a un crucero Quería un doctor y le salió el rapero Vaya que ve fuerza, caballero Pelado de la vida y con reggaetonero Y le tocó el negrito del sombrero Te quiero pa' más de un beso Te quiero pa' más de un día A papá Dios siempre yo le rezo Y le digo, tú loca, a ti te darías Muevete así, entonces pegaste a mí Con lo que llegaste, mujer, no te va a ir Dicen por ahí que deja de estar lo de aquí No sé lo que pediste, pero eres lo que pedí Aunque tú seas mayor que yo Aunque yo sea menor que usted Nos vemos ya lindo los dos Y ya que eres tan una mujer Pame el babero, mami, pame el B.B. Tientate en mi falda, dale, ven, siéntate aquí Pame el babero, mami, pame el B.B. En mi carita, salta en mi carita Y ya no fome el babero, mami, pame el B.B. Mami, pame el babero, mami, pame el B.B. No me presenté, solo me introducí Quería un doctor y le salió el rapero Vaya que vergüenza, caballero Un pelado de la vida y con reggaetonero Míjate, llate, mami, vámonos a grosero Quería un doctor y le salió el rapero Vaya que vergüenza, caballero Un pelado de la vida y con reggaetonero Si, yo soy el negrito del sombrero Y ya no vici Rafa, papá, mami, pame el B.B. Los termonicos Y ya no vici Angelo Torre Indicando ¿Qué está pasando? Indicando ¿Qué está pasando? Indicando ¿Qué está pasando? ¡Płamos dos, mundo viejo! ¡Oh, bueno ritchie! pamię, pamię, pamię crisis Gracias por ver el video